Somos un movimiento de residencias y hemos venido a apoyar una iniciativa de la Elite Taxi muy bonita para las personas mayores que viven en residencias. De cómo se soluciona el problema de las muertes en las residencias porque realmente ha sido genocidio. Una vez que podemos participar en una iniciativa que sea bonita y aportar algo a las personas en situaciones de dependencia, pues estamos encantados. Me suelen llevar al hospital gratuitamente, nos ayudan, nos apoyan a mis hijos y a mí con los traslados de ida y vuelta. Quiero agradecerlo y espero que entre todo la sociedad y todo valoremos el trabajo que hacen. Estamos en el primer evento de Taxi Luz aquí en Barcelona. Bueno, somos muchísimos coches, estamos súper nerviosos, ilusionadísimos, los abuelos están que se salen de la ilusión. Y bueno, estamos dándole a todos los abuelos un regalito en nombre de varios patrocinadores que han colaborado con nosotros. Tenemos Wurt Electric, luego Santiberi, la editorial Penguin Random House, que nos ha donado 700 libros, Roja, Ayuntamiento de Barcelona, que también nos ha dado un libro chulísimo de la historia de la Sagrada Familia. Y bueno, y las asociaciones, que también les hemos hecho una bolsita con chuches, bombones y demás, para que endulcen hoy el día. Esperamos que lo disfruten mucho, igual que nosotros. Es una cosa muy ilusionante para todos nosotros. Se está haciendo en 13 ciudades. Consideramos que el Taxi de Barcelona, que es un servicio público, tenemos que estar al servicio de nuestros ciudadanos. Porque nosotros lo hacíamos cada año, se llamaba Miss Experience, pero claro, el volumen era de 50 coches, ¿vale? No el volumen que hay hoy en día aquí. La panorámica, que vean todo lo que está llegando. Y es increíble. La panorámica, que vean todo lo que está llegando.